Un saludo a la gente buena que sigue celebrando los deportes, señores, malas noticias, o buenas como ustedes la entiendan. El tema es que hoy la pelea de Canelo y Glocking está en punto muerto, se acabó. No creo que haya algún chance para que el 15 de septiembre el Triple G y Canelo Álvarez se enfrenten. Y de hecho ya Oscar de la Hoya comentó de que esa avenida desapareció, al menos por el momento, que ya no hay tiempo para negociar más. De hecho, ya le han extendido una oferta a Daniel Jacobs, que también es una pelea interesante, muy interesante. Pero no es lo que todos estábamos esperando, que era la revancha entre Triple G y Canelo Álvarez. Ya no uno sabe a quién le va a creer en todo esto. Por supuesto que Oscar de la Hoya acusa al equipo de Triple G de ser testarudos, de no dar su brazo a torcer, de pedir la meca y la seca, que en principio era 75-35, después que estuvieron de acuerdo hacer un 60-40. Un 60-40, bueno, si lo dice Oscar de la Hoya hay que tomarlo con pinza. Pero que ahora Gennady Golovkin está parado en 13, en 50-50 a la hora de decidir repartir la bolsa. Porque Triple G considera que al fallar dos pruebas y perder la pelea, dos pruebas de dopaje Canelo, y perder la pelea de mayo pasado, el daño para él ha sido mayor. Él tuvo que concentrarse con una bolsa de 1.5 millones para enfrentar a Vanes Martíro Ocean. Y ahora quiere un 50-50. Él dice que él es el campeón, él tiene tres títulos y él tiene el derecho también a recibir lo mismo que un hombre, que viene de una suspensión de seis meses. Hay que recordar que Triple G y Daniel Jacobs pelearon en el 2017 y una pelea muy, muy, muy pareja. Alguna gente incluso ve ganar a Daniel Jacobs, yo vi ganar a Golovkin por mínimo, mínimo, mínimo. Y es de esperar que Daniel Jacobs le dé una excelente pelea a Canelo Álvarez. Ahora, lo cierto es que Jacobs tampoco ha sido tan dominante después de esa pelea contra Golovkin, porque subirse a pelear con Golovkin es realmente algo complicado. Uno sale con el cuerpo bien, bien adolorido de los golpes del Triple G. Pero, aunque estoy molesto porque no se ponen de acuerdo, creo que es de lo peor algo rescatable. Una pelea de Jacobs contra Canelo le haría bien de forma momentánea al boxeo y esperar que después se eliminen las perezas entre Canelo y Golovkin. Pero si dice Oscar de la Hoya que jamás, porque son unas palabras que jamás va a aceptar una repartición 50-50, va a ser muy complicado. Por otra parte, también Triple G debe poner un poquito su huevo aparte, porque si le están dando un 40%, yo lo tomaría. ¿Dónde va Triple G a ganar una bolsa tan voluminosa en su carrera? En ninguna otra parte, con ningún otro boxeador. Yo lo que pienso entonces, es que si no se da, como pienso que no se va a dar en lo inmediato la pelea entre Triple G y Canelo, me parece que entonces Triple G se iría a Charlo, que es otro campeón en este peso. Y esa también sería una pelea interesante. Una pelea entre un pegado tremendo y un boxeador que tiene pegada y también es estilista, como es Charlo. Así que me parece que eso es lo que va a ocurrir en esta segunda mitad del año. La pelea de Jacobs contra Canelo, pero también hay que esperar si Jacobs va a aceptar las condiciones que le pongan la gente de Canelo. Va a ser un 30-70, como fue primera vez contra Golovkin. Va a ser un 35-40. ¿Cuánto está dispuesto Canelo a cederle a Daniel Jacobs? Que está representado por Eddie Hearns, que es uno de los pesos pesados en el mundo del boxeo. Así que se abre un compás de espera muy interesante. Voy y repito, ya que es imposible que negocien, ya que es imposible sentarlos frente a frente. Bueno, que se dé la pelea entonces contra Daniel Jacobs y salvar en parte estas locuras de pay-per-view que vienen para la segunda mitad del año. Soy Jorge Ebro, para acelerar los deportes sigue conmigo, porque vengo con lo más grande, con lo más grande. Un abrazo.